Los encontramos afuera del cuarto de jinetes con el yokie Antonio Ambrosio, que hoy tendrá su cargo llevar al hindú a buen puerto. Antonio, ¿qué representa para ti hoy la fecha más importante de la hípica mexicana dentro del hipódromo de las Américas y de llevar en el sillín un caballo tan importante como el hindú? Y para nosotros en Ecuestras TV también es un orgullo, Toño, porque sabíamos que estabas fuera, pero tus compromisos y tu compromiso más de palabra como amigo te hace regresar a montar al hindú, lo que hace de ser un rival más duro de vencer, mucho más peligroso. ¿Qué esperas para esta carrera, Antonio? Toño, la mejor de las suertes y muchísimas gracias por tu atención.